Mi nombre es Daniel Morales, soy el director de la Fundación Orange y también llevo el departamento de sostenibilidad de Orange. Pues la Fundación Orange trabaja para los colectivos más vulnerables en el entorno de la inclusión digital. Lo que hacemos es desarrollar las competencias digitales de aquellas personas que no tienen posibilidades económicas o sociales de acceder a una formación. Pues estamos en el primer espacio de la Fundación Orange físico y hacía muchas actividades en colaboración con terceros, especialmente con institutos de formación profesional en la formación profesional básica y también con muchas fundaciones organizaciones o entidades sin ánimo de lucro privadas o organizaciones públicas como ayuntamiento. Siempre teníamos espacios colaborativos donde las entidades ponían el lugar y nosotros los movimientos, los formadores o algún aspecto relacionado con la inclusión digital. Pero desde el principio de este año 2023, en febrero, abrimos este centro, el Orange Digital Center, en pleno centro de Madrid, que es un espacio de casi 500 metros cuadrados, donde estamos apostando por una formación híbrida presencial y también online en competencias digitales. Siempre dirigido a colectivos vulnerables. Pues tenemos fundamentalmente cuatro, cuatro líneas de trabajo dentro del Orange Digital Center. El primero de ellos está relacionado con la programación. Nosotros lo llamamos Escuela de Código y es un espacio para que personas de cualquier tipo aprendan a programar, aprendan a desarrollar aplicaciones, aprendan a poder tener un empleo en el entorno de la programación. El único requisito inicial o previo que solicitamos a las personas que accedan a este tipo de formación es que, de nuevo, sean personas sin recursos económicos para poder optar a másters o a otro tipo de formaciones regladas. Estos cursos son completamente gratuitos y son de más de 800 horas, por lo cual es, desde el punto de vista formativo, muy similar a otros cursos que se paga por ellos mucho dinero. También el segundo de los pilares es la fabricación digital y la innovación. Ahí también hacemos formaciones para colectivos vulnerables, especialmente jóvenes, en el entorno de la fabricación digital. Aprendemos lo que enseñamos, lo que es el uso de impresoras 3D. También enseñamos información en proyectos y utilizamos metodologías como Design para que los jóvenes puedan aprender metodologías que en el futuro podrán ayudarles a conseguir un empleo. Y dentro de esta línea también trabajamos con cursos relacionados con las telecomunicaciones. En concreto, ahora tenemos algunos activos con distintas agencias de empleo en Madrid y en otras ciudades para la formación en instalador de FIRA, de FTPH. Ese tipo de cursos va a permitir la ampliabilidad directa de las personas que lo hagan. Son cursos de casi 300 horas, conjugando la parte práctica con la teórica y que habilita a quien lo haga a poder trabajar con empresas del ecosistema de Orange relacionadas con la instalación digital. Y el tercer de los pilares es el emprendimiento. El emprendimiento desde un punto de vista social. De nuevo, son personas vulnerables las que tienen las ideas de emprendimiento y nosotros lo que hacemos es un acompañamiento para que puedan asegurarse de que esa idea es una idea con futuro. Y ayudamos a preparar la posible consulta que puedan hacerle de cara a la financiación y también a desarrollar planes de negocio y aterrizar un poco esas ideas. Y finalmente, el cuarto de las líneas está relacionado con un uso más genérico del espacio. Mesas redondas, talleres, cineforums, cualquier tipo de actividad que pueda ayudar a divulgar y a sensibilizar en la inclusión digital y en los valores de la Fundación Orange y de la compañía en el entorno social y también en el mundo. Sí, bueno, es una idea que Orange desarrolla en todo el mundo. No es una idea nativa de Orange España. Orange está presente en 26 países y la idea del Orange Digital Center surge para dar cabida y dar cobertura especialmente a países de África, donde tenemos muchísima operación, como un centro de competencias digitales. En esos países hay muchísima población sin acceso a internet y esos espacios favorecían tanto ese acceso como aprendizaje sobre él. En Europa hemos abierto, en casi todos los países donde Orange tiene cobertura y tiene operación, con una filosofía un poco diferente. No está abierto con una intención de espacio o plaza cultural, sino con un espacio más a colectivos específicos. Personas vulnerables que no tienen acceso a esta tecnología puntera en el ámbito familiar o profesional o educativo. Es una iniciativa a nivel mundial donde nosotros, en concreto en España, hemos puesto nuestro granito de arena, especialmente con el emprendimiento social y con el apartado de formación. Pues yo creo que el ideal sería que cualquiera que se acerque al Orange Digital Center lo haga pensando que va a ser un lugar donde al salir vaya a encontrar un empleo de calidad. Es decir, que viera el Orange Digital Center como una manera de mejorar su capacidad de emplearse. Que viniese aquí sabiendo, oye, tengo referencias, tengo otros compañeros que han estado, dos meses, un mes, tres meses, lo que dure la formación, un año entero, lo que dé la formación de cada uno y orientado a distintas disciplinas, pero sabiendo que van a mejorar su capacidad de emplearse, su empleabilidad a la salida. Para mí eso sería el sueño, que todo alumno que pasara por el Orange Digital Center encontrase un empleo de calidad una vez termine su formación. Bueno, en parte sería la misma respuesta, pero de manera global. Es decir, que todos los alumnos del centro formarse en parte de ese ciclo del empleo y que además creciésemos en el sentido de la colaboración. La colaboración con entidades privadas, con entidades públicas, con organismos públicos, de tal manera que el centro tuviese más notoriedad, más, digamos, rigor en las enseñanzas que ofrecemos y que obtengamos esa validación, esa garantía de distintos organismos que puedan facilitar el que estos cursos que se realizan aquí, estas formaciones, pues ayuden aún más al empleo. Con eso nos conformamos de momento en crecer desde lo que ofrecemos con alianzas y con empresas y organismos públicos, empresas privadas y organismos públicos, que puedan ayudarnos a hacer más grandes lo que ofrecemos aquí. Nosotros somos una fundación pequeña, un poco empleados, pero tenemos ya un histórico de alianzas con muchísimas organizaciones para poder desarrollar nuestro trabajo. Y lo que hemos hecho ha sido para desarrollar el trabajo en el Roland Digital Center, pues llamarlas. Cuando tú tienes que hacer una mudanza, ¿a quién llamas? A tus amigos, ¿no? Nosotros igual. Hemos llamado a lo que nosotros consigamos nuestros amigos, nuestros partners, nuestros socios. En el ámbito del emprendimiento social, contamos con la Fundación Tomillo, que tiene una amplia experiencia en colectivos vulnerables y en ayudar a a emprendedores, al autoempleo y al desarrollo de competencias en cualquier tipo. En el ámbito de la programación, contamos con Factoría F5, que tiene un éxito contrastado en todo lo que es obtener talento en colectivos vulnerables para desarrollar capacidades en programación. Y en el apartado de la fabricación digital, es la Asociación La Rueca la que nos ayuda, porque ha demostrado en todos sus años de existencia que es la que tiene mayor capacidad de atraer a talento joven, talento de verdad en entornos vulnerables, ¿no? Y conseguir dinamizar espacios para favorecer esa motivación y esas ganas de comerse del mundo que vemos en los chavales que vienen a trabajar. Aquí y que vienen de la mano de la rueda. Así que esos son nuestros tres apoyos principales. Y también para la gestión del centro, contamos con el apoyo de Impact Hub, que tiene una gran experiencia en lo que es la creación de espacios colaborativos por todo el mundo.